Hemos vuelto a la página y cambiamos derechamente de tema. Hay un asunto, algunos dicen que de todas las energías abstractas, esta es la más poderosa. Y saben que, junto con el amor y casi tienen un origen muy similar, no cabe la menor duda. La fe dice que mueve montañas, y a no dudarlo. Pues bien, ¿qué es la fe a fin de cuentas? Porque según distintas religiones, el credo justifica la fe en ciertas etapas de los ritos que a uno lo hacen pertenecer a una creencia u otra. Pero vamos, primero, obviamente, que cuando hay personas que dicen que en la fe es donde yace precisamente el peligro, algunos dicen, de la destrucción de la raza humana, de la donde nace la irracionalidad. Amigos míos, yo creo que la fe es una fuerza importante. Sin embargo, hay algunos que le han llegado a tener miedo precisamente por todos los estragos de aquellos que se han aprovechado de la fe. Veamos tu documental, así, un solo minutito, y a continuación iniciamos este tremendo debate. Métale play, mira. Science has steadily overturned old religious myths about how all this came to be. Yet those who adhere to Judaism, Christianity or Islam still prefer to ignore reason and have faith in their forever unprovable omniscient creator. Far from being beaten, militant faith is on the march all across the world, with terrifying consequences. The truth is more true. As a scientist, I'm increasingly worried about how faith is undermining science. It's something we must resist, because irrational faith is feeding murderous intolerance throughout the world. The strange theology and questionable texts wouldn't matter but for the unfortunate fact that there are people out there who really believe this stuff is the word of God and act on it, challenging progressive values and the rule of law. Voy a ir un poco más allá, fíjense que este documental muy interesante, para aquellos que les gusta investigar todos los extremos de polo respecto a un tema, que es necesario, hay que escuchar lo que nos gusta y lo que no nos gusta respecto a un tema, para poder entender todo su abanico de posibilidades. Fíjense que él más adelante dice, ¿sabe por qué a mí me cargan las religiones? Y el tipo está haciendo una especie de reflexión histórico, que no es del todo equivocado, que dice, porque las religiones hacen que personas buenas hagan cosas malas. Muy pareció lo que decía el señor Lave, ¿cierto? Hay providencia, pero puede ser, porque fíjense que la fe, cuando comienza a ser demasiado manoseada, fíjate, comienza a derivar cosas que no están en su origen. Comienzan a crear reglamentos, y esos reglamentos obligan a aquel que se oponga a esos reglamentos, hay una especie de permiso divino de poder eliminarlo. Y ahí es donde uno comienza a atacar de forma física, a destruir y a aniquilar a aquellos que no piensan igual a los otros. Hay varias religiones, sobre todo aquellas que son tremendamente ortodoxas, que son muy bravas al respecto, y ahí es donde claramente una creencia, que de parte de la base, de hacerle el bien al resto y de creerlo a todos, termina justificando de una manera que nadie sabe cómo llegamos ahí, que tiene permiso para matar a otros. Obviamente, una contracción en sí misma. Pero la pregunta es, ¿qué es la fe? Según la definición, esto sería. Atención, vamos a, limpiando un poco los conceptos. Dos, obviamente, según la RAE, Real Academia Española, conjunto de creencias de una religión, muy general. La segunda, un poco más, conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Vale decir, conjunto de creencias. Pero yo agregaría algo más, creo que, no es una definición muy exacta viniendo de la RAE, es una creencia para lo cual no necesita una prueba fáctica para creer en ella. O sea, tú crees en eso, sin la necesidad de una demostración, simplemente porque a veces no es del todo posible. Y puede ser individual, ojo. Y puede ser eso, de persona, de un grupo completo. Pero hay que decir eso, la fe tiene un acto de voluntad y de valentía. Es arrojarse al precipicio, mientras otros prefieren hacer el camino largo y bajar caminando la montaña. Otros llegan al tiro abajo porque se lanzaron. Algunos a lanzarse por el risco equivocado, terminaron apachurrados. Y otros, fíjense que no, llegaron abajo primero que otros. ¿Existe la posibilidad de que la fe con la historia se logren cruzar en algún momento? Porque muchas veces, y lo conversamos acá en el programa y ayer también un poco, cuando uno tiene fe, se tiende a no escuchar, no ver, no querer conocer un poco más allá. ¿Por qué? No, porque yo me quedo con la fe. Porque hay mucha gente que tiene temor a ir descubriendo cosas que materialmente tú puedes, de alguna manera, colaborar o establecer para tu fe. Pero hay mucha gente que, solo del hecho de pensar que voy un poco más allá, capaz que mi fe se rompa, ¿no es verdad? Claro, exacto. Y termine esa historia botándome toda la fe que he logrado desarrollar por años. Exacto. Porque ahí es el problema. Porque la fe en el chiquito de oro, y como yo la entiendo, la fe es creer en algo, pero en algo que en ciertas circunstancias puede amoldarse. No por comodidad de quien la percibe, sino porque simplemente al estar la fe, ser una cosa viva, es una energía que reacciona según las distintas situaciones. Pero fíjate, contestando tu pregunta específicamente, Felipe, yo creo que la historia, gran parte de sus capítulos ha sido escrita por la fe. Porque las fuerzas de la fe han movilizado generaciones, movimientos, condiciones, ejércitos. Han movido cualquier cantidad de grupos sociales en distintas condiciones para lograr algún objetivo. Así que van juntos de la mano. Y fíjate que la fe no deberá rechazar la historia, porque la historia, a su mismo tiempo, es producto de sus propias consecuencias de lo que han hecho y de la reacción que han tenido acorde a su acto. Entonces no pueden separarse. Me pasa una cosa súper... Yo soy católica, pero yo me acuerdo, ustedes si se recuerdan, de estas niñas del colegio Cumbre, que tuvo un accidente lamentable en el norte del país hace un tiempo atrás. Yo me acuerdo cuando llegaron, cuando se supo esto, llegaron los cuerpos, los papás, los familiares los recibieron, ellos decían, ellos son claramente mucho más... Son legionarios. Son legionarios de Cristo. Entonces son súper, mucho más así como, ah, intensos, pato. Y ellos decían, bueno, Dios las quería ya, están descansando. Y yo siendo católica, teniendo dos hijas, yo decía, yo no podría reaccionar frente. Entonces yo decía, a lo mejor mi fe no es suficiente, o no tengo esa capacidad, esa entrega que ellos tienen, porque ellos estaban así como súper entregados. Una cosa, yo soy mamá, y te lo juro por Dios, que creo que en ninguna circunstancia yo diría, no, es que Dios me pidió llevársela. Teniendo fe, creyendo en Dios, creyendo en muchas cosas, no tengo esa... Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo, y a mí me pasó exactamente lo mismo. Ah, también lo cuestionó, sentiste en un minuto. Lo que sí, yo prefiero vivir la fe como la vivo yo, no como la vi en ellos. Lo que pasa es que la fe no puede sonar. No, o sea, yo al cuestionar, al llorar, al sentirme despedazado por la muerte de una hija, poniéndome en el caso, yo viviría... El dolor. El dolor lo vivo de otra manera. Y si me apuntan con el Dios y me dicen, lo que pasa es que tú no tienes fe, entonces, ok, bajo ese punto de vista, no tengo. Pero creo que... Entonces, no es feo, pero... No es que no tengas fe, sino lo que pasa es que yo creo que ellos sienten tan internamente la fe que ellos descansan, y ellos están tranquilos sobre lo que les está pasando con su hijo. Pero eso, en mi caso, me parece una cosa así como... Pero no es que apunten a la otra persona que lo creo. Sí, yo lo hacen, lamentablemente. Yo creo que... No quiero negar la sensación de ellos, porque sería arrebatarle un trabajo importante que han hecho a lo largo de los años, pero yo creo... De todo lo que he leído, estoy tratando de mantenerme en una línea objetiva, yo creo que la razón la tienen ustedes. Cuando un dolor es legítimo, yo creo que la manifestación es claramente... Ustedes todos somos un acto de fe. ¿Saben qué? Solo la ciencia, en algún momento, cuando nos mira a nosotros, y nos mira... Y se hace la siguiente pregunta. Esto está hecho de átomos. Esta mesa está hecho de átomos. ¡Guau! ¿En qué momento la materia se volvió inteligente, autorreflexiva, capaz de crear música y capaz de tener fe? Eso es tener fe en sí mismo. Eso no es un milagro. Nosotros somos una manifestación de la fe. Nosotros no tenemos explicación siquiera para entender por qué podemos hacer las cosas que podemos. Imaginar que no estoy aquí, estoy en otra parte. Querer algo, desear otra cosa, resumirme. Dijo, eso es casi un acto de fe. No puedo explicarlo. Es como poder manejar un auto sin jamás llegar a entender, como la mía de nosotros, con el funcionamiento mecánico del mismo. Sabemos cómo manejarlo, pero no entendemos cómo funciona. Hay una serie de teorías, hay una serie de teorías como los anulados y en fin, pero son teorías. Pero para el caso del mismo, finalmente somos un acto de una resolución milagrosa. Ok, vamos a ir al credo de la fe de los católicos. Que católicos, para los que no saben, viene el griego católicos, que significa que todo lo comprende. No se trata de comprender, de entender que todo lo engloba. Se supone que es una religión donde todos los aspectos de la vida están englobadas en esta religión. Por eso es una, obviamente, de las más importantes y, obviamente, la primigenia dentro del cristianismo. ¿Qué dice la fe, según los católicos? Está basado en estos pilares, mira. La fe en el catolicismo. Los católicos profesan la fe creyendo en los cuatro atributos de la iglesia. Sobre estos cuatro pilares está para la institución. La unidad, la santidad, vale decir, la unidad, digamos, es que todos somos parte del mismo. La santidad es que tiene un origen divino, mágico, fantástico, universal y todo lo demás. La catolicidad, obviamente, que lo comprende todo. Que todo lo que hace tiene que estar vinculado a alguno de estos pilares. Y, por tanto, la apostolicidad, que tiene que ver tu entrega como ser humano en tus actos, en cada uno de estos momentos. Bueno, aquí de los que estamos, digamos, obviamente, la religión que más, obviamente, prospera. Es la católica. Ahora, existe, hay una cosa que es el católico de mi manera. Y me parece que es súper justo, porque, fíjate que la iglesia católica, esos cuatro pilares pueden jamás ser violados, pero sí modernizarse. Y modernizarse no significa cambiarlo para estar a la moda. Significa simplemente estar a cambio para que sean una genuina respuesta y solución a la condición que tuvieras. Y a la sociedad que se está viviendo. ¿Por qué una cuestión vivir así, con teléfonos modernos, con tachis y todo lo demás, y con tecnología y pantalla, que vivir en un mundo donde no hay tecnología, a patas peladas, con otro tipo de enfermedades, bacterias, y con una vida que no pasaba más allá de los 30 años? Entonces, claramente, las condiciones son otras. Y yo no puedo ser católico en su manera, pero yo sin pasar a llevar ninguno de esos cuatro pilares. El problema es que la iglesia no avala eso que estás diciendo tú. ¿Por qué? Porque finalmente se arraigan en estos tiempos antiguos y en estas leyes que no calzan con los tiempos actuales. Y entonces, finalmente, yo que me siento católica, yo que rezo todas las noches, un cura... ¿Rezo por nosotros? Por ti no, pero por varias de las sí. Fíjate que yo que rezo todas las noches, me siento católica y siento que creo en Dios y tengo fe en Jesús y en varias...